Sí, yo creo que la realidad ha sido muy superior en esos 20 minutos. Nuestro equipo no ha tenido la intensidad que tenía que tener. Habíamos hablado durante estos días de cómo teníamos que trabajar el partido y creo que nos ha costado muchísimo entrar en juego, nos ha costado muchísimo cerrar el centro del campo y creo que ya han sido superiores lo que teníamos que ser superiores nosotros, que es a la espalda del contrario. Sí, la expulsión sabemos todo el mundo que es clara porque es una ocasión de gol manifiesta de Fatou, va uno contra uno con la portera y creo que es clarísima y creo que no hay duda. Pero sí es verdad que el partido se nos ha puesto de cara, pero va a remolque con un 0-2, sales en la segunda parte, marca rápido como queríamos y nos ha costado muchísimo entrar en juego porque, quieran o no, el rival para, te para el juego, intenta que no juegues a nada y al final no hemos conseguido el empate, pero yo creo que la segunda parte sí hemos recuperado más la identidad del equipo. Sí, yo creo que también el tema de que Fatou se ha lesionado, que estaba siendo una de las mejores del partido, que al final creemos que no es nada más que el golpe, cuando entra las jugadoras tienen que dar un poquito más, un plus más y más cuando tienes que salir a comerte a rivales, ahí tenemos que aprovechar, nosotros en banda tenemos jugadoras muy rápidas y nos cuesta mucho llegar con un balón e incluso generar. Sí, es verdad que hemos hecho varias contras muy buenas, pero no hemos logrado finalizarlas, incluso en la primera parte también, pero es lo que yo digo, al final la diferencia lo marcan los goles, ellas han resuelto el partido los primeros 20 minutos y lo hemos intentado hasta el final, pero no ha podido ser. Sí, el Madrid-CFF está ahora en el mejor momento de la temporada, tiene jugadoras que te marcan muchísimo la diferencia, sobre todo en ataques, un equipo que recibe muy pocos goles, que está trabajando también muy bien en defensa y nosotros tenemos que salir aplicadas, como salimos el día del Atlético de Madrid, y que esto nos sirva para estar más pendientes y nos sirva para ayudarnos a seguir mejorando. Sí, es verdad que aquí planteamos un partido muy serio, muy táctico, ellas no tuvieron ninguna ocasión de gol y nosotros creo que fuimos superiores, pero allí es completamente diferente, el campo no tiene nada que ver con este y juegan en casa, están ahora mismo en un nivel muy alto y nosotros tenemos que salir allí, lo que he dicho antes, a por todas. Hombre, se agradece siempre que, como hoy, igual han intentado levantar en el equipo cuando íbamos 0-2, han estado animando durante los 93 minutos, yo creo que eso es de agradecer y si encima van fuera a vernos, todavía mejor.